Correcta colocación de cierre FN 553 Paso 1. Colocación de jaladera Colocar la parte inferior y ejercer presión Paso 2. Introducir la flecha en la jaladera y activar opresor Paso 3. Activar opresor freno para evitar movimiento de la jaladera Paso 4. Cierre automático Paso 5. Colocación de embellecedor Asegurarse de ya no realizar ningún ajuste Paso 5. Colocación de jaladera